Y justamente en esa charla que tuvimos el día 10 de diciembre, al pasar en los pasillos de la Casa Rosada, le comentaba justamente lo del Campo San Juan y me decía, eso lo vamos a estudiar en conjunto. Luego en el Consejo de Medio Ambiente, estuvo dentro de la agenda de trabajo nuestro Ministro de Ecología y fue justamente un tema de atención del Ministro. Por lo tanto ya lo veníamos trabajando y esta idea, es una idea de hacer algo federal, de hacer algo en conjunto, también es una idea que motoriza a todos nosotros de saber que lo que nosotros cuidamos y protegemos le interesa a la Nación y le interesa a toda la Argentina. Así que creo que vamos por el buen camino, vamos a buscar las herramientas que sean necesarias y las que no las haya, no haya que crearlas, vamos a poner toda nuestra creatividad para poder hacerlo y devolverle a la provincia algo tan importante como el Campo San Juan.